Amigos, compañeros, colegas, estamos listos para el magno evento de esta Quiniela Party Friends. Es muy sencilla la dinámica. Son dos equipos, Team Campeonas conformado por Andrea, Bane y Mane, y Team Friends conformado por Naim, Amy y Fer. Yo voy a hacer una pregunta. Ustedes van a elegir a un delegado, yo lo elijo si quieren más fácil de cada equipo. Y van a contestar esa pregunta. Si la respuesta de esa pregunta es la que más puntos tiene de los 100 aficionados que contestaron, el equipo correspondiente tendrá derecho a responder, bueno, a dar más respuestas sobre esa pregunta. En caso de que no sea la respuesta con más puntos, el otro equipo tendrá derecho de réplica para ver si les pueden robar el turno. Solo habrá un strike y con ese strike se le da la oportunidad al otro equipo para responder. Vamos a empezar con el Team Friends porque Fer Fala, el campeón de la Quiniela, está en ese equipo. Vamos a ir con la primera pregunta. ¿Nombra un equipo que utiliza rojo en su uniforme? Toluca. Toluca. Es la número dos. El otro equipo tiene derecho de réplica. Yo digo, yo, no, esto no va a ser, pues yo digo que en consenso, yo digo que Chivas, no sé qué digan ustedes. Chivas, Chivas, Chivas. Chivas, Chivas. Chivas es la respuesta con más puntos, así es. Chivas es la respuesta con más puntos, así es. Esa fue consenso, entonces Andrea, te tengo que responder a ti. Cholos. Cholas. Cholas es correcto. Vane nombra un equipo que utilice rojo en su uniforme. Necaxa. No le soplen. No le soplen, Vane. No. Ok, el Team Friends tiene derecho a réplica. A ver, Naim. Madres. Cuéntale los segundos, cuéntale los segundos a mi trofe. A ver, si quieres, si quieres, yo lo digo. Atlético, San Luis. Es correcto, Atlético, San Luis. Estaba entre esos dos y, ay, qué reo. Aquí está la respuesta para que todos comprueben que ahí está. Team Friends. Podemos ir con la segunda pregunta y en esta ocasión le toca a Team Campeonas responder. Claro que sí. Yo confío en ti, yo confío en ti, Manny. ¿Quién fue la jugadora en la delantera más letal del torneo? Allison. Es correcto, fue la respuesta más recurrente. Vane, ¿quién fue la jugadora delantera más letal del torneo? Cinco mil avances. No, Licha Cervantes es correcto. Licha Cervantes, Licha Cervantes. Sí, es la número dos. Andrea, la jugadora delantera más letal del torneo. Pues voy a tener que decir porque juegan mis rayadas, pero Dani Solís. Strike, el equipo Team Friends tiene derecho al equipo. Es goleadora del torneo, ¿qué les pasa? Va a ser la más comercial, Fer. La que no es lo que tú creas, es lo que crees que la gente dijo. Decirémosle, Iván. No. Decirémosle. Katy Martínez, Katy Martínez. Yo no había dicho deciré. Yo no había dicho deciré. Yo no había dicho deciré. Ya había dicho deciré. Y deciré es incorrecto, es Katy Martínez. Es el chino. Deme nueve, de verdad. Deme nueve, de verdad. Ya ven hasta menudo. Ya no vuelvo a sacar la gente por ti. Deciré, de verdad, se lo digo. Ya está. No, 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 no. Es increíble, es increíble. De verdad, de verdad. Vamos, uno, uno. Amigos. Venga, venga. Venga, aquí, por ahorita nos recuperamos. Claro que sí. Le toca responder a Naim o Amy. ¿Quién va a responder? Naim. Yo no quiero. Amy. Naim. Ya de plano. Naim, yo quiero. ¿Quién fue la mejor arqueada del torneo? Renata Macharelli. Es correcto y es la respuesta más popular. Ay, yo sabía. Fer. Amy. Es lo bueno de Miami. Confío en ustedes. Amy. ¿Quién fue la mejor arqueada del torneo? Blanca Félix. No. Es correcto. Blanca Félix también está en la respuesta. Fer, ¿sala? ¿Quién? Tengo miedo. Ay, es que mira, ya llevo tan mala racha que... Comercial, Fer. Ana Gaby Paz. Ana Gaby Paz. No. El equipo campeón tiene derecho a replicar. ¿Podines? Es correcto, Alex. ¡Alec! 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 ¿Quién haces? ¿Quién? ¿Qué gente vota? De verdad, me gustaría ver. ¿Vieron a Ana Gaby Paz? ¿Vieron a Ana Gaby Paz volar por la portería? ¿De verdad? ¿Y cuántos goles se comió? No, 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 no. ¡Itzel González! ¡Itzel González qué! ¡Itzel González qué! ¡Ofelia! ¿Qué hizo Ofelia la semana pasada? No, 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 no. No, o sea... ¡No, no! ¡Ey! ¿Qué hizo Ofelia? ¡No, no, 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 no! ¡Pero sí! ¡Yo voy a pasar! ¡Pero sí! ¡Mexicanos, Fer! ¡Qué mal! ¡Qué mal que no pusieron a Ana Gaby o a Carla Martínez! ¡Dónde otra Wendy Toledo, nueva portera de Tigres femeninos! ¡Espera! ¡Es no que tiene aficionados! ¡Oye, no estaba Wendy Toledo en esas respuestas! ¡Una camiseta que diga para la plaza de Fer! ¡No, no, no, ya, ya! ¡No voy a volver a un meme después de eso! ¡No, no, es que yo la quiero mucho, pero, pero, digo! ¡Es no que te dicen que quiero mucho, pero! Team Campeonas 2, Team Friends 1. ¡Más tú, Andrea! ¡Ok, ay! ¡Ok! Mencionó un equipo dirigido por una mujer como DT. ¡Carla Rosy! Es correcto y es la respuesta más popular. ¿Vane? ¡Toña Is! ¿Es correcto? ¡Venga, Mane! ¡Ana! ¡De Juárez! ¡De Juárez, sí! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Ana de Juárez! ¡Apellido o no cuenta! ¡Yo, yo, yo! ¡Ileana Dávila de Pumas! ¡Es correcto! ¡Team Campeonas ha ganado este... ¡Un trito completo! ¡De Ana Cristina González a partir de mañana va a decir Ana de Juárez! ¡Ana de Juárez! ¡Ana de Juárez! ¡Por Dios, me molesta mi mano! ¡Dejame! Team Friends, es su turno responder. Amy, te toca a ti. ¡Venga, Amy! Menciona una jugadora que anotó más de cinco goles en el torneo. ¿Alison González? Alison González, pero no es la respuesta más popular. Team Campeonas tiene derecho a réplica. Te va, Manny, te va, Manny. Yo digo que Licha. Sí, Licha. Licha Cervantes es la respuesta más popular, es correcto. ¡Venga, Manny! Team Fire, Team Campeona. Manny. Di a la tuya, di a la tuya. Katy Martínez. Katy Martínez. ¡Haz lo tuyo, Manny! ¡Haz lo tuyo, Manny! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Katy de Tigres! Pues, bueno, o sea, es que ya no quiero decirla porque no sé por qué siento que no la van a meter, pero no sé a quién. ¿Renae Cuellar? Strike. Team Friends tiene derecho a réplica. No mames que va a estar, güey. Dani Solís. No, no. No, pero ¿por qué? ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Grande, Nain! ¡Grande, grande! ¡Grande! Llevando al equipo, Nain. Ahora, yo quiero saber. ¡Clarci! Yo quiero saber cómo Licha Cervantes... ¡Mira dónde está Allison! ¡Mira dónde está Allison! ¡Y es la campeona de goleos! ¡Pero, pero, pero! ¿Esto qué es? ¿Pero ¿Esto qué es? Yo, yo, yo. Yo ya sé. Gente, ¿quién contestó esto? ¿De verdad? ¿Vamos a platicar? Perdón por fallarles, perdóname, Dani. Más tigre y más chivas que nada. No, no, la respuesta a todo es tigre. ¿Ya está? Le toca a Team Campeonas responder. ¿Nombra un equipo que tenga un animal como mascota? Pumas. Pumas es correcto, pero no es la respuesta más popular. ¿Qué es tigre? La respuesta a todo siempre es tigre, ya está. ¿Tigre? Como que me dije muy segura y luego la volteaba a las dos y fue como... Amy, ¿nombra un equipo que tenga un animal como mascota? Chivas. Es correcto, Chivas, muy bien. Naim, ¿nombra un equipo que tenga un animal como mascota? América. Es correcto. Falta una respuesta. ¿Qué es tigre, América? Maldita sea. Ay, no, no, no. ¿Qué es tigre que tenga un animal como mascota? Puebla. Cholos. Cholos, es correcto. No. Team Central, ¿no? Tres trens. No, íbamos jugando. Tres trens. Se viene la remontada. Venga, venga. De la mano de Naim se viene la remontada. Tres trens. Un equipo que tenga un animal como mascota. Estamos ready. ¿A quién le toca responder? A Fer, ¿no? A Fer. Ah, ok. Prepárense, sí, campeonas. Fer. Venga. Tigre. Tigre. ¿Qué partido más polémico del torneo? ¿De qué? Uh, yo sé. Ay, no. A ver. A ver, estoy seguro de que es con tigres, pero, 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 ¿contra quién? ¿Por qué han habido tantos partidos polémicos? Híjole. Ese está muy difícil, güey. Sí. Fueron más de no sé cuántos partidos, pero yo sé. Ya, cuéntales el minuto. Yo, tigres, ya, mira, voy a decir tigres y rayadas, ya. El clásico regio está, pero no es la respuesta más popular. ¿Quién campeona tiene derecho a réplica? A ver, Maneta. Yo pensaba el de Pumas. Este es el que se unió. Yo decía que Pumas, yo decía que Pumas es la clase. Yo digo que Pumas es la clase. Correcto, Atlas Pumas es el número dos, sí. Ah, o sea. Vané. Pero, ¿todavía podemos robar nosotras? Porque ellas. No, ya no. No, ya no, porque ellas perdiaron su punto. Si tienen un strike, pueden robar todavía. Tigres América. El clásico nacional también está. Es correcto y falta una respuesta. Eso no es lo que dijo. Dijo tigres América. No, no, no. Dijo tigres América. Dijo tigres América. Dijo tigres América. No, ya no es su punto, Brenda. ¿Qué procede si la ho se equivoca? ¿Qué procede si la ho se equivoca? No, la supo nacional. Ustedes no lo saben. Se elimina. Brenda, Brenda, Tim Brenda. ¿Cuál es este ahorita? Es el clásico nacional. No, 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 no. Esta pregunta se elimina porque la ho se equivoca. Como esta se anuló, Team Friends vuelve a responder esta pregunta, ¿ok? Ok. Gracias. Entonces. Yo creo que sean ahí. Ahorita la robaron. Era el turno de Fer. Venga. Sí, Fer vuelve a responder. Oh, bueno. Menciona una jugadora que porte el número 10. Katy Martínez. Es correcto. Ah, chinelas, obvio. La respuesta más popular. Naim, menciona una jugadora. Ok, seguramente no hay nadie abajo, güey. Rená de Cuellas. Strike. Venga la jugadora. No, no puede ser. Andrea, Andrea. Andrea, Andrea. Andrea, Andrea. Sí, Dani Espinosa. Dani Espinosa es correcto. Team Campeonas ha robado este punto. Este es Team Campeonas. ¿Quién va a responder? Mane. Ay, qué. Ok. No, la quiero regar. Ok. Tú no la regas nunca, bebé. Si la regas, no hay pedo. Te apoyamos. Venció en un equipo cuyo nombre termine con la letra A. Toluca. No, güey. Ok, pero no es la respuesta más popular. A robar puntos. América. América es correcto. América es correcto. Yes. ¿Y todos robamos el punto? Sí, Naim, un equipo que te... O sea, tú no te la riegas, te amo, pero te pasaste, güey. No te dije que no lo pusiera. Te dije. Naim, nombre un equipo cuyo nombre termina con la letra A. Pachuca. Muy bien. Amy. ¡Ay, yes! Se nombró un equipo cuyo nombre termina con la letra A. Puebla. Puebla es correcto. Fer, por la victoria, se nombró un equipo que termina con la letra A. No, ya, 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 son muchos, ya, son muchos, ya, ya. Oye, pues, ¿de qué se trata, no? Ok. Se sirva para algo, Fer. 14. Guadalajara. No. Tiene truco la pregunta. Tiene truco. El equipo se llama Guadalajara. No piensas tanto. Es me caco. Es correcto. No, 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 no. Ok, lo arreglé, lo arreglé, oigan. ¡Eso! Con permiso, procedo a retirarme. Ay. Yo siempre creí en ti, güey. Gracias. O quedan dos preguntas. Si fallan, o sea, si no se quedan los puntos en la siguiente, gana el Team Campeonas. Uf, qué nervios. Menciona al equipo decepción del torneo. ¿Quién va a responder de Team Friends? Yo no. ¿Nahim? No, señor Naim. Menciona al equipo decepción del torneo. ¿Yo? Ajá. El América. Es correcto y es la respuesta más popular. Yo lo sabía. ¡Y a Mel y yo así como sabíamos la respuesta. ¡Claro! ¡Eso! ¡Del corazón! ¡Eso! ¡Claro! Amy, menciona al equipo decepción del torneo. ¿Cruz Azul? Strike. Team Campeonas tiene derecho a robar puntos. ¡Garga, Rosy! ¡Garga, Rosy! ¡Querétaro! ¡Querétaro, Querétaro! ¡Querétaro, Querétaro! ¡Gayos es correcto! ¡Venga! ¡Ay, por qué me rayaron! ¿Qué les pasa? ¡Ay, Rosy! ¡Sí! O sea, sí, pero ¿qué les pasa? ¿Pero por qué? Porque llegaron en cuartos. Porque llegamos en cuartos. León, ¿cómo pudo hacer una decepción si nunca jugó a nada? Pues por eso. Pero, ¿cuándo le han hecho algo? ¿Viste? Pero, ¿cuándo le han hecho algo? ¿Cuándo le han hecho algo para hacer una decepción? Vamos a cantar una canción de Tigres. León, ¿fuimos campeones primero? ¿Quién canta esa de fuimos campeones primero? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo le han hecho algo para hacer un jugador? ¿Cuándo le han hecho algo para hacer una decepción? Queda una pregunta Nomás para Con este cierre Team Campeonas Ha ganado Estos 100 aficionados Dijeron Número 1 Felicidades Team Campeonas Que raro Team Campeonas Gana el evento Organizado por Campeonas Que raro Campeonas Siendo Campeonas En Campeonas Podrán ganar la quiniela Pero no el Fest Le tocaría responder A Team Campeonas ¿No? Entonces Vamos Y este El Team Friends Tendrá Derecho a réplica Menciona Al equipo Revelación Del torneo Ajá Sí ¿Chivas? Sí Es correcto Pero no es la respuesta Más popular Team Friends Fernando Güey Te amo No No Es que Es que de verdad Ya perdí Pero voy a ganar Lo último ¿Nay? Es que si no es Chivas ¿Quién? O sea O sea Neta gente ¿Qué fútbol Estamos viendo? ¿Estamos en otros lados? ¿O qué? Todo mundo De todo mundo Estaba diciendo antes No Chivas Ni siquiera va a calificar Ahora cuando les preguntan ¿Cuál es el equipo Revelación? No sé quién es Chivas ¿No? ¿Qué? Ya dijeron Chivas Ya se acabó su segundo Ya se les acabó su segundo A ver Ya que digan quién es quién es A ver ¿Quién creen que es El más popular? Yo digo que De verdad Revelación del torneo Yo digo Yo digo Que está en liguilla Digo O sea No puedes decir Voy a decir Pumas Voy a decir Pumas Voy a decir Pumas Por decir uno Pumas está Pero no es la primera respuesta Es Toluca Es Toluca Es correcto Andrea Mariana Yo le siento a Toluca Mariana se hizo cien cuentos Para contestar eso No te esperas Pero tampoco dudas O sea Ya 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 Oye pero a ver Pero a ver ¿Aquí qué? ¿De ellas podían robar? Yo iba a decir Más adelante Yo ya lo dije Porque ya vi que perdieron Bueno amigos Pues eso fue Que saca lo peor De nosotros esto Hay que hacerlo Cada semana Sacó lo Sacó lo peor De ustedes Este cien Aficionados Dijeron Ya no tengo palabras Para describir Solamente tengo que hacer Un análisis muy importante De lo que la gente ve Y lo que yo veo Porque bueno Sí oigan Que no haya puesto Dani Solís en una Y después en otra Que era casi lo mismo Se pasaron No Que haya hecho Más de ocho goles Y Alison González Hasta abajo Y es la campeona De goleo Bueno ¿Qué? O Pelia ¿Dónde están a Gaby Paz? ¿Dónde está Wendy Toledo? No, 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 no ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Perdónanos Wendy Ya saben qué hacer Sigan a Fernando Para que el siguiente fest Bueno Bueno ¿Dónde está Más de todos? Más de todos